Música Y nosotros debemos sentirnos orgullosos por la disposición del Presidente de la República de que se construya este proyecto de transporte en la Ciudad de Santiago. Ustedes verán en el futuro que los que hoy protestan van a ser los beneficiarios. El sector de transporte en este término, en este sentido, habrá de beneficiarse grandemente, grandemente con la llegada de turistas, con la llegada de nuevas personas, con gente que vendrá de otra provincia a visitarnos. Director del Intran en Santiago destaca inversión del gobierno en el monoriel y teleférico. Choferes de Conatra favorecen también construcción de monoriel y teleférico. En modernizar la ciudad, en limpiar la ciudad, en organizar transporte. Ahora que estamos nosotros luchando, sin bulla, sin bulla, Conatra no se bulla. Y somos el 85% de transporte pasadero en el país. Y estamos con la movilización, y estamos con el Presidente que está invirtiendo en Santiago. Autoridades en San Juan destacan inversión del gobierno. Ellos plantean que se hizo compromiso con tres comunidades, y en dos se ejecutaron los que hizo un proyecto. Entonces tenemos eso para analizarlo, ver si hay algún tipo de documento, y entonces ver también con las autoridades de acá. Canal Mesie Bogar registra otra avería, deja sin agua a miles de personas. Matan joven en el ciruelito de Santiago, en medio de teteo, a las 6 de la mañana. Y por ahí abajo, mataron, yo no soy infantil, mataron dos. Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuánto ocurre dentro y fuera del país. Si va o despierta, información con criterio profesional.